un tiburote al culo, pero usted no ha sido bueno bueno, es Ibi él no sabe nada de lo que tiene que traer no te apure en Italia Alemania Alemania ahí es que están los troces nifragos tiene que traer 60 troces nifragos mira como aprende como un peje aquí abajo y ya es bueno este grande oye la otra linterna que tiene la luz más clara a ver esta la otra está mi linterna ay madre de Dios a la miento si es verdad si no la piedra va a salir acá hay aquí arriba la luz es para bajar la luz es para bajar, la luz es aquí, Chelo, ven en el cielo usted santa Margonina en que yo la metí hay aquí de onde sí, porque dis ¿quetona? es que se lo ponen Si es el papel del nando con un azuelo romper brazo azul el rezo con aquí, Chelo, hay es un azuelo enano con esa cordeta y eso no se pasa chapter ahora vamos a Jonny, vamos a hacer Jonny de que? a ponerlo en Youtube el cazador de tiburones el cazador de tiburones dime Jonny, cuantos son que te has bajado? sacalo, sacalo, sacalo yo te aseguro no se como que a tiburones el pelo no se como que a tiburones el pelo no se como que a tiburones el pelo no se como que dicen asi que yo peco se cayo al hombre pa calderon al hombre al hombre ay yo a cabella ahora no se ve a vio de ganarle no, yo voy a partida de ganarle de la mano esto lo tenemos que decir no se como que a tiburones no se como que a tiburones coño, perica lo que? no se como que estamos llegando con tiburones yo creo que la quiere su hija de bochado llegue ya que voy a salir a la cheló a ver, un pego una chopa a ver una cheló una narigua y deja la interna y deja la interna ah pero un pego yo pensaba que era relajando me estaba ah 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 Gracias.